Música ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro Y hoy con un amigo, no solo mío, no solo de Saltero, sino de todo el país Evangelista Blanco Brenes Quien no lo conoce, todos lo conocemos Este maravilloso parque es su obra El parque más bello que tenemos en todo Costa Rica Y un parque que ha costado de lágrimas de sangre, ¿verdad? Porque todos sabemos, bueno, y ahora don Evangelista nos va a contar esa historia Yo le decía a don Evangelista ahora, uy, cuántos años de conocernos Como 40 años, toda la vida Desde que yo me inicié en la televisión he venido a ver su trabajo, su parque Todas las cosas hermosas, don Evangelista 5 y media de la mañana, está aquí todos los días Vean, hoy está lloviendo Ya con 78 años de edad y está como de 15, ¿verdad? Porque ahí ya, se dice que bueno, es cierto, don Evangelista Que más bien cuando la gente se va haciendo vieja le tiene miedo al agua O sea, está como de 15 15 y 4 veces, bueno, no importa Don Evangelista, que gusto verlo, de verdad, su parque cada vez más hermoso Porque de ahí uno piensa que también es demasiado trabajo Pero usted lo saca adelante Sí, lo hacía yo, hacía uno Con paciencia, amor, dedicación Llega a ver el fruto, va Si lo hace con amor, se abre el fruto Muy bien, contémosle a la gente cosas interesantes Este parque que ustedes ven aquí fue una plaza de fútbol Hace más de... bueno, ahora lo va a contar don Angelista ¿Cuántos años hace que era una plaza de fútbol? Hace 55 años más o menos Era la plaza de fútbol ahí Y ya llegó un señor que llamaba en ambos años Tuve la idea de la municipalidad Hagamos un parque ahí, ya está la plaza La gente no quería porque andaba el ganado en la calle Hace tiempo, todo el ganado Que tenía vacas, terneros Le echaba a la calle, las rondas a comer ahí Bueno, al fin, dijeron que sí Entonces ya se comenzó el parque ahí Se compró una manzana ahí en el estado de la plaza Que costó 8 mil colones en ese tiempo Se pasaron los marcos para allá Y ya comenzamos el parque Ahí, gracias a Dios Me llamaron a mí ahí a comenzar el parque ¿Quiere decir que hace 50 y resto de años Esto era siempre sencillamente una plaza? Como usted dice, los animales andaban por todos los lugares ¿Verdad que antes a los animales que andaban por ahí rondando y eso Les cobraban una multa? ¿Los metían en un lugar? Los llamaban al fondo ¿El fondo? ¿Dónde estaba el fondo? Ahí no está el terrenterio a la par Y ahí lo metían Y para sacarlo hay que pagar una multa Exacto, para sacar el animalito había que pagar una multa Y bueno, ya se acabó todo ese desastre Y empezaron aquí 8 mil colones les costó la manzana 8 mil costó esa manzana Ya tengo un librito que compone para cincuentenarios Que vendían aquí Con todas las cosas de los distritos De todos los distritos del pueblo Cómo comenzó la municipalidad Los primeros que vivieron en la municipalidad Todo eso viene ahí en ese librito Entonces, de repente usted le dice Bueno, ahora sí Esto se va a convertir en un parque ¿Cómo empezó usted eso? ¿Qué fue la primer parte del parque? Ya yo comencé ahí a sembrar maticas de veranera Chirritis Ya y matas así Unos arbolitos pequeños Me acuerdo, de ciprés Y hicimos unos arquitos al agua allá Y tal vez a la gente le gustaba Después de eso hice un elefante grande Y ahí nos gustaba Lo que hice ahí Comencé poco a poco Fue ese un licor El avión Y ya comenzó Más y más y más Ok Don Evangelista Antes de usted trabajar aquí en el parque Su trabajo era de fontanero Estaba de fontanero ¿Qué hacía como fontanero? ¿Cómo eran los tubos aquí? Hace tiempo se trabajaba a pura tarraja No había plástico de nada No existía nada de eso Ahora es fácil y tico Un tubo que abro a un tico Le ponen una unión Y un pegamento Y ya lo pensaron Y hasta antes había que tarrajear Hasta cinco veces El tubo que entrara Había que una medida bien tallada Y uno se había tallado para eso Y antes que empezaran a hacer el parque También usted empezó a hacer las aceras Y usted empezó a hacer la parte de fontanería Todo lo que era cañería O sea, todo lo que hay aquí a la vuelta Fue hecho por usted Sí, ahí el fontanero Un señor de la Ya murió Cuyito Sara de Laguna Y ahí cuando yo le llevaba a él Y ahí aprendí a hacer todo lo de cañería Ok, bueno Y empezó a sembrar como usted dice Yo me acuerdo del helicóptero Y me acuerdo de muchos otros Que ya no están ¿Por qué no están? Ya es que ya Se hicieron muy gordos Se van haciendo gordos Y el helicóptero estaba caído Ya todo caído Y ya se ha ido Luego lo quitó ¿Cuáles quitaron? Los primeros que usted hizo Los quitaron todos Unos arcos que había Un queque que había aquí a Cirao Un queque no había Hay que arrepender un juego Unos chiquillos Que se fue encendiendo Y hubo que apagarlo en cabrera Y todo se perdió Eso era un queque noven bonito Ahora voy a hacer las fotos Para que las vean Ahí vienen de todas esas cosas Vamos a ver Estos arcos son famosísimos Y uno en cualquier país del mundo A donde uno ve una fotografía Del parque de Sarcero Se ven los arcos Y se ve la iglesia aquí de fondo Ok Esos arcos ¿Por qué hicieron esos arcos? ¿Qué fue lo primero que usted hizo? Esos arcos se hicieron Porque era Eso era un planché Era como una plaza Ahí para la gente Todo el mundo jugaba Fútbol Bicicletas para allá y para acá Ahí se caían Los huilas y todo Entonces la idea De hacer los arcos Para quitar un poco los huecos Ok Bellísimos los arcos Al final de los arcos Hay un Como Un monumento diríamos Una placa Una placa A donde está la mano suya Sí, ahí está la mano en bronce ¿Cuándo fue que le hicieron eso Y por qué? Hace como 7, 8 años Hace mayo Sí, fue un homenaje Que me hicieron Y ahí me pusieron la mano Y me pusieron la mano En bronce Mira, sus manos son mágicas Enséñuelas ahí Sus manos son unas manos mágicas Y la tijera Que no la suelta ¿Verdad? Joder Con esta ha gastado 300 ¿300 tijeras? Tijeras, sí En 52 años Y Antes valían 2,50 Cada tijera Estas valen ahora como 8,000 colones Y la buena vale 35,000 colones ¿Usted la tiene que afilar? Sí, la afilto ¿Usted la compra o se la dan aquí? Aquí le voy a hacer nada ¿Por qué no la compra más carita? ¿Por qué le dure más? Sí, la guardia hay que hacerle mucha fuerza Tienen aquí un soporte Y hay que Hasta que cierre Y entonces uno Este que siente los brazos Que ya no aguanta Cambia esta enoja Esta es más marivada Y yo le estaba diciendo Don evangelista Y le estaba diciendo a Jonathan Que está ahí en la cámara Con este viento Se me va a levantar todo el pelo Y dice No se preocupe Yo con esa tijera se lo corto Oigan Pero no estoy mintiendo Que aquí hay gente Que viene a tomarse fotos De como que si usted Le estuviera cortando el pelo Sí, todos los gringos A una gringa le dicen Entonces fue el hijo A las otras Se vino todo el bus lleno De todas las gringas Por mí en la cabeza Y yo así Llegó un gringo Con un colocho grandísimo abajo Y entonces lo metí Que el colocho Y yo hasta que hacía Hacerle así Pero bueno Tampoco Vale que el bus se iba De cualquier cosa Muy bien Usted ya tiene Más de 50 años Yo precisamente Venía hablando Con mis amigos Ahora que veníamos para acá Y estábamos comentando Cuando cumple 50 años Don evangelista Don tista Como le dicen aquí cariñosamente ¿Podemos hacer una fiesta? No, si ya los cumplió ¿Hace cuántos años? Dos años Hace dos años ¿Y qué le hicieron? ¿Hubo fiesta? Sí, hicieron homenaje Ahí me dieron unos regalitos Y aquí al salón para roquear Ahí bailamos Y todo Ahí se dio a bailar Muy bien Vieron todos los orinos Con la guitarra Todos vinieron ellos Y tocaron Y tocaron mi guitarra Muy bonito todo Muy bien Qué lindo todo Lo que nos está contando Don evangelista Vamos a echarle una viadita A la iglesia Y volvemos con él Para seguir parte De esta conversación El templo de Zarcero Además de su belleza física Tiene la virtud De estar estratégicamente ubicado Según los datos históricos En 1907 Los vecinos del centro De los pueblos aledaños Se reunieron Para construir uno nuevo Y el punto más discutido Era si lo hacían Donde estaba la actual iglesia O hacerlo en el sector Este camino a Palmira De los 54 votantes 32 votaron a favor De edificarlo En el mismo lugar Donde estaba la iglesia Y construirlo Fue obra de titanes Pues a través de los años Y por muy variadas razones Debían suspender los trabajos ¿Qué les parece? Si nos damos un vistazo Por el templo Y conocemos Algunas de sus curiosidades Él presenta Diversas características Arquitectónicas Que denotan La fusión De tres diferentes estilos El interior Es de inspiración gótica Encontramos La inspiración Semigótica En la forma De la nave central Y el deambulatorio Que rodea el altar Y en su exterior Semeja a una iglesia románica Por su volumen Y entrada Con torres El templo Está construido En madera Excepto En sus columnas Exteriores Que son de calicanto Muchas personas Colaboraron En embellecer El templo Pero hay uno Que dedicó su vida Totalmente a ello Don Misael Solís Un hombre Con un talento Original Y espontánea Creatividad Que volcó En la decoración Interior Del templo Así como En la confección De piezas Talladas Sin madera Adornando el templo Está este maravilloso Parque Que hace un poco Más de medio siglo Que era una simple Plaza de fútbol Don Evangelista Blanco Ha dedicado 54 años De su vida A construir Estas figuras Continuamos conversando Con nuestro amigo Don Evangelista Blanco Brenes Hay quien le dice Trista Hay quien le dice Lista Bueno Porque evangelista Don Lista Hay cosas Bueno Linda del parque Que ya empezamos a comentar Y también muchas cosas Que se relacionan Con la iglesia Porque iglesia y parque Vienen a ser como Como uno solo ¿Verdad? Como juntos Exacto ¿Cuántas cosas Ha visto usted Que han pasado En esta iglesia Desde que usted Empezó a trabajar Ahí en el parque Porque la iglesia Cambió muchísimo ¿Verdad? Inclusive Tiene unas puertas A los lados Ah sí Antes yo me acuerdo Por cierto Un muchacho Que viene de San Carlos Solís Francisco Solís Tiene un muchacho Que es padre también Solís Un hermano de ellos Fue San Cristán Aquí en esta iglesia Yo me acuerdo Aquí en esa puerta Ahí Él venía Cuando estaba Cuando se le volvió A la mamá Me acuerdo Se llamaba Zeneida Su cubillo Él yo acuerdo Que estaba Sonando Doblando Las campanas Don Jesús Solís Suso Don Rogelio Es el hermano De él Y siempre Habla mucho De Sarcero De Jorge Se llamaba Jorge Él murió Hace años Murió Y él era Sacristán Aquí Recuerdo Doblando Las campanas Años Y años Claro Y sí Con esas puertas A los lados Y después La iglesia Ha cambiado mucho Ah ya La pintura Todo Lo que tienen Nuevo Todas esas Que alumbran Y todas esas cosas Y han hecho Hace poco Le han metido Como 300 millones A esta iglesia Por fuera Y por dentro Todas las cosas Que hicieron Caños Bien hechos Todo La gruta Ahora vieron Una gruta muy bonita Hay un personaje Aquí muy querido Que usted también Lo conocía mucho Don Misael Solís Don Misael Solís Que mucho Esa iglesia Todas las pinturas Son de él Ese Como es El sepulcro El sepulcro El sepulcro también Él hizo Como 17 En todo el país En toda Costa Rica Él hizo El sepulcro No él Misael Que maravilla Hizo altares Pinturas de santos Era un artista Para la agricultura Yo le cuento Para Durazno Todo era famoso ¿En el campo De la agricultura ¿Qué hizo? Ah, él tenía Unos Duraznalis Que eran Duraznos Pero lo veía muy bien Él sabía de todo De rosas Injertos de rosas Todas esas cosas Si, tenía rosales Fuera de la casa Cuando pasaba Yo siempre los veía Ya quedaban como Dos o tres matitos Él era muy patoítico Esas cosas Era muy inteligentes Demasiado Que lindo Y ayudó mucho Aquí en esta iglesia Hasta por cierto Nosotros tenemos ahí En el canal 14 A un nieto del Pablo Solís Que es escritor Es un joven Que siempre se siente Muy orgulloso De su abuelo Y todo se lo dedica A la abuela Sí Don Misael Yo me acuerdo Que cuando se cumplió Se cumplió El centenario de la parroquia Que se hizo una gran fiesta Yo entrevisté a don Misael Que el sacerdote vino a caballo La pareja venía A los sanzas antiguas Ahí seguro Le estamos pasando Unas vistas de eso De lo más bonito Y es cierto O sea La iglesia siempre Se ha complementado Con el parque Pero ahora vamos a entrarle Un poquito a la parte personal ¿Verdad? Porque todo el mundo dice ¿Y don Tista qué? Se casó ¿Cómo es el asunto? Ah Entonces yo le decía Ya yo toda divina ¿Verdad? Porque yo sí me acuerdo De su mamá y de su tía ¿Y usted prefirió la soltería? Ya me quedé ahí Para usted Santos Tranquilo, tranquilo Oiga Porque usted era muy pachanguero Yo me acuerdo De cómo hablan de usted Tocando guitarras Serenateando Sí Yo no Juego Y Teníamos un Cuntillo ahí Y andábamos En baile Serenateando Y ahí Se armaban los bailes bonitos Y nosotros ahí Le echábamos un camagüey ahí Y dele a la guitarra ¿Y disfrutándole? Sí Así A la una o dos de la mañana A la una o dos de la mañana A la una o dos de la mañana Ya antes el grato Te grato Y ni pagaba nada Pero él se alegraba Y disfrutaba Y era bonito De lista Hablemos de otra vez De su parque Yo vine hace Tal vez creo que fue Como en noviembre O algo así En diciembre Vine con una amiga mexicana Y me acuerdo Que usted me enseñó Un arbolito Que me dijo Este va a ser Keylor Navas Y va a ser Keylor Navas Sigue adelante Ese proyecto Ahí va Ya está La armazón Hecha La armazón Está un poquito Yo tengo la fe Que un año Ya está Y vendrás que Lo hará inaugurarlo Algún día Que venga A veces Aunque no lo venga A inaugurar Hay otro ahí Que es suyo Que es la figura suya Si yo Fue celebrando Los 50 años De aniversario Yo de estar En el parque Entonces me hicieron Un homenaje Ahí subieron Las camas De televisión Me hicieron un baile Y eran unos regalos Entonces me trajeron Un arbolito Para que lo sembrara Ahí Para que fueran Los 50 años Y ahora Entonces yo me pude A pensar Que puedo hacer Yo en este arbolito Lo puedo hacer Yo aquí Ahí está Está también Claro Entonces está usted Ahí con su sombrero Y su La tijera Ahí a un lado Exactamente Bueno Que bonito También Y hay algunas otras figuras Dígame Estas figuras ¿Cuáles son Digamos las que usted Siente más representativa O que usted más quiere? Bueno La gente Como la gente Que le gusta mucho La carreta Los bueyes De donde El de todos Está ahí Pero eso sí Tiene años de existir Son ya viejos Todo eso De este lado De este lado Está lo que es más viejo 50 años O sea Y eso no se le echó a perder Cuando se engordaron Como dice usted Están bien así Los de este lado Digamos Es la parte más antigua Sí No son figuras Grandes Que son figuras Ya Muy Y no son figuras Muy chiquiticas Cuando son muy pequeñas Se joden más rápido Ok De este lado Está eso A mí siempre me ha encantado De la carreta El redondel Etcétera De este lado ¿Qué tiene? Los arcos Aquí está Esta figura Que son caras Hasta en la pared Bailando Está el mono En bicicleta Están para borgar El torre Montador El dinosaurio Sí Por los años Usted también hizo unas Aquí ¿Verdad? La bolsita Sí Ahí tenía Ustedes son más nuevos Ya Ahora lo ven ellos Pero ¿Cuántos años Tienen eso también? Están a cargo De Viverba El parque Usted nada más Vuelve la tijera ahí En las partes abajo Entonces esta obra No ha llegado No ha llegado Los dos que le prometieron No ha llegado No ha llegado nadie Bueno porque Esa es otra cosa Que no podemos En este programa Que hace un tiempito ¿Cuánto fue? Que hubo un problema Un año Como un año Algo así Resulta que El sacerdote Que estaba aquí Decidió Que ya No siguiera Trabajando en el parque Pero como Él es una figura A nivel nacional Porque él no es arcedero Él es Costa Rica Toda Costa Rica Pues se levantó Todo el pueblo Y todo el mundo Protestó ¿Cómo era posible? ¿Verdad? Y entonces era Porque ya usted Estaba muy mayor Oiga y usted Que está como de 15 Vamos bajo la lluvia Y que este Que el otro Entonces le llegó Monseñor Ángel San Casimiro Que yo lo considero Muy inteligente Resolvió el asunto Prometió Lo que pasa Que la promesa No la ha cumplido No le ha mandado A los dos ayudantes No, no, no No hace falta Aprenda a alguien Que sean jóvenes Que apriétase la figura Ya recortar Cualquiera recorta Pero para ser la figura Lo que más Se cree Que aprendan Bueno Eso es interesante Entonces Monseñor Ángel San Casimiro Que hay que le lleve Un recadito Hace falta A las personas Que prometió Para que trabajaran aquí Porque alguien Tiene que aprender A hacerlas figuras Y a recortarlas Porque recortarlas No es tan difícil Si no hacerlas No importa Usted va a vivir Más de 100 años Su tía vivió 96 Así que usted estará Ándole ahí Más o menos orientando No, sí ¿Qué piensa usted? Vamos a ver ¿Cuáles son sus proyectos? Yo tengo la fe Que llegue alguien Que al final Lleguen algunos Y haga Yo le enseño Eso es rápido A aprender A hacer la figura Y uno le explica Y ya sabiendo eso Ya lo demás Peruquear Y ir podando El arbolito Y amarrándolo Poco a poco Tal vez el arbolito Tal vez el señor Ángel San Casimiro Ha tratado Como de conseguir Alguien Y tal vez A la gente Como que no le interesa Mucho ¿Verdad? Sí, no La gente A mí nunca me ha dicho Ninguno Pero bueno Ojalá que llegue alguien Tengo la fe Dice el padre Una bicicleta Una bicicleta Seguir disfrutando de esto Otra cosa es Que él había Allá había Como algo pequeñito Un cuartito Una casita Una casita muy coquetita Y había baños Y estaba la casita Ahí vendía la artesanía Y vendía la artesanía Y también la quitaron Que también me parece Yo personalmente Creo que es una barbaridad Entonces en esa casita Él podía tener las plantas Podía tener las artesanías Y había baños La quitaron Bueno, esto pertenece A la iglesia católica Uno sabe cuál es Realmente la posición Al respecto Pero bueno Que he dicho Que por lo menos está Y está porque el pueblo Lo quiso Porque el pueblo Lo exigió Esta es la buena realidad Don Angelista Muchísimas gracias Ahí lo dejo Con su tijera Ahorita llego Para que me corte el pelo Porque ya estamos Como locos Vamos a hacer un conejo Ahí Amor es vida La vida es alegría Cuando recuerdo aquel amor divino Que siendo Dios al suelo descendió Mi alma canta Mi alma canta Porque la vida me dio el Señor Mi alma canta Mi alma goza Porque la vida me dio el Señor Yo soy feliz por cada día nuevo Yo soy feliz por cada día nuevo Por la alegría de renacer Por las estrellas Por las estrellas Y por el cielo Por la alegría de renacer Por las estrellas Por la alegría de renacer Soy peregrinos Soy peregrinos Soy peregrino Soy vagabundo Soy vagabundo Un cielo eterno Brilla hoy en mí, alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Hay visitas, hay reportajes, hay lugares que son tan emotivos y hoy estoy en un lugar que hace tiempo debería haber venido a conocer, lo que fue la finca de Don Félix Altiza. Don Félix Altiza era un bollero muy querido, que incluyó la raza de ganado criollo, ahora vamos a hablar sobre eso, aquí desde Saceros y a todo el país. Entonces, bueno, yo, como digo yo, que es como muy emotivo, yo creo que hoy hemos llorado todos aquí, ¿verdad?, definitivamente, en esta finca tan bella, pensando en la figura de Don Félix, porque Don Félix fue una persona muy cercana a todos nosotros durante muchísimos años, y realmente cuando Don Félix murió sentimos ese vacío tremendo dentro del mundo de los bolleros. Tengo la suerte de estar aquí con dos de sus miedos, uno de ellos, un amigo de hace muchos años, Javier, Javier Altiza Solís. Y habla con Javier, bueno, siempre hablamos del abuelo porque él acompañaba al abuelo en los desfiles de bolleros, entonces ese es un tema que es muy común entre nosotros, y me dice, si quiere ir a conocer la finca del abuelo, digo, yo quiero ir y ver el ganado y etcétera, etcétera, y nos vinimos para acá, en una mañana tarde lluviosa como siempre, porque me imagino que aquí el tiempo tiene que ser así. Javier, nacido, aquí dejaste tu ombligo, nacido aquí, en Saceros, en La Peña, ¿La Peña es el lugar o es la finca? Aquí se llama El Carmen, lo que pasa es que, bueno, aquí a nivel del local se conoce como La Peña, todo el mundo lo llama La Peña, pero el lugar en sí se llama El Carmen. Ok, bueno, yo a mí me gusta mirar un poquito siempre en lo que es la vida de la familia hacia atrás. Vamos a ver, vos, Alpizar Solís, Alpizar, netamente aquí, de Saceros, pues, de tu abuelo, pero hacia atrás, ¿de dónde vienen Los Alpizar? Los Alpizar, me contaba abuelo que venían de Pérez Celedón, la cepa original de Los Alpizar, de Pejivalle, Pérez Celedón. Ajá, y el abuelo de tu abuelo fue el que llegó aquí a Saceros, que compró esta finca. Sí, él adquirió esta finca, y después ellos fueron adquiriendo a un agente cordero, que eran los que eran autóctonos de esta zona, abuelito les fue a comprar varias propiedades, y ya para formar la finca madre que hoy en día se conserva. O sea, tu abuelito, don Félix, ¿cuántos hijos varones tuvo? ¿Y tuvo mujeres también? Sí, cuatro hombres y cinco mujeres. Ok, ¿a los varones a qué se dedicaban? ¿Trabajaban muy de cerca con él? Habían dos, bueno, que ellos en la actualidad viven, tío Omar y tío Miguel Ángel, que ellos siempre se dedicaron a la agricultura con él, y los dos que fallecieron, que son mi tío Alex y mi papá, ellos siempre fueron los que se dedicaron y le dieron a abuelo la parte de la ganadería. Ok, como vamos a hablar de la ganadería, háblame un poquito acerca de la agricultura, ¿qué era lo que trabajaba tu abuelo? Arracacha. Ellos, 50, 60 años de sembrar arracacha, solo arracacha. ¿Y a dónde lo vendían? En Heredia, en la actualidad mi tío lo vende en Heredia, en la feria de Heredia, en la feria de agricultor y en negocios. ¿Y los? Sí, y más que nada, aquí a nivel local es muy tradicional el arracacha, el picadillo de arracacha, entonces a nivel local casi en todas las fiestas patronales y cívicas, él es el que les provee el arracacha para el tradicional picadillo. Es interesante, ¿verdad? Y para nuestros amigos que nos acompañan, porque en San Carlos, al hablar de arracacha, hablamos de San Vicente, hablamos de don Paco Benavides, que tenía los arracachales, él bajaba a Ciudad Quesada y lo vendía primero, después lo vendía peladito, después lo vendía picado, después lo vendía molido. O sea, es un negocio, y hoy por hoy, los hijos de él lo venden ya preparado con carne y todo eso, el arracacha es un producto exquisito. Sí, 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 y muy tradicional, ¿verdad? Sí, muy de nuestros turnos. Ok, entonces tenemos esa parte, ahora vamos con la parte del ganado. Tus dos, tu papá y tu tío, se dedicaron con tu abuelo a trabajar. ¿Cómo nace eso de que uno de repente dice, esta raza de ganado, que está aquí en Costa Rica, precisamente la tenemos aquí en Sartén, y se introducen en todo el país, porque tu abuelo fue el que se dedicó a eso? Sí, bueno, él siempre nos contó, a mí me contaban que él era por gusto, a él siempre le gustó la raza. Aquí en la zona siempre ha sido lechera, ¿verdad? Pero a él siempre le llamó mucho la atención la raza criolla o dora. Entonces él se dedicó a esa raza, y fue creciendo y creciendo hasta lo que llegó a ser, y la actualidad es, esa raza, yo desconozco de dónde la trajeron, pero sí era un señor, un subarrante, se me olvidó, fue el que trajo la raza a esta zona. Y tu abuelo le explotó. Y mi abuelo fue el que le explotó. Qué característica tiene, es que a mí me encantan, vean qué cosa más linda, bueno, ahí tenemos los terneritos, los que más grandes, de todos los tamaños, y los veo así pintados con café, pintas café, con blanca, vemos uno allá con negro, bueno, en fin, vos que sabes de eso, explícame, ¿por qué esos colores y cómo, en qué consiste este ganado? Generalmente a la gente le gusta más por los bueyes, lo más llamativo de ellos son los bueyes por los cachos que ellos tienen, que es una cornamenta muy bien puesta, no es muy grande, pero es muy bien puesta, es más que nada para bueyes, son buenas para leche, pero es más que nada vistosidad en bueyes, por su mansedumbre, y muy buenos para trabajo. Abuelo siempre tuvo bueyes y se dedicó a eso, pero más que nada el crudges se ha buscado por eso. El color se ha venido seleccionando a través de mucho tiempo y de toros para que fuera dando el color pintado. Vos decís que el primero era como de aquel color negro. El criollo original, que yo llegué a conocer, a corta edad, que existió en esta finca, que se usaba, era más oscuro, era un color oscuro, de poca pinta, pero sí, siempre con el tipo de cachos muy bien puestos. Entonces, mi abuelito lo fue seleccionando y fue buscando toros más blancos que fueran dando ese tipo de pinta para sacar una pinta muy bonita y muy bonitos cachos, para ya llegar a lo que a la actualidad es, ¿verdad? Ok, tu abuelo se sentía tan orgulloso cuando pasaba con sus bueyes, yo me lo imagino aquí escogiendo cuáles bueyes iban a llevar, o cuáles animalitos iban a transformar en bueyes, ¿verdad? ¿Cuáles terneritos iban a ser los bueyes? Sí, eso era un proceso, desde que nacían hasta que ya estaban de estética, que él los seleccionaba, entonces él decía, bueno, este ternero va con aquel, y se buscaban obviamente los más parecidos en pinta, en tamaño, en cachos, y ahí si había una yunta muy bonita, él la seleccionaba, se la dejaba para él, y lo demás, pues, venían gente más que nada de Heredia, de San Carlos venía mucho, pero más que nada de Heredia y Cartago a llevarse las yuntas de estética para... En esta zona de Heredia es más que nada lujo, ¿verdad? Los cartagos, sí, en la actualidad ellos, es para trabajo. Lo tienen para trabajo. Vamos a ver, tu abuelo, cuando falleció, repartió entre los hijos diferentes cosas. Este terreno de aquí, esta finca, se la dejó a Alex, a su hijo Alex. A Alex, sí. Porque Alex amaba todo esto de lo del ganado, y él sabía que era la persona que iba a continuar con eso. ¿A tu papá, don Álvaro, le dio otro tipo de ganado? No. ¿Y el mismo ganado? Sí, el mismo ganado, nada más que mi papá estaba más enfocado en la ganadería de leche. ¿Ustedes en Pocosol? En Pocosol, Saltarosa Pocosol. Es que quiero como explicarles también, hoy me está acompañando aquí Javier, pero él vive en Pocosol, saca un queso lo más delicioso que ustedes se pueden imaginar. Es un queso exquisito, porque además es un queso entero, o sea, no lo sacan para mantequilla ni natilla, eso es una súper delicia. Y eso es lo que ustedes se han dedicado, a la producción de queso. A la producción de queso. Allá en Santa Rosa Pocosol. O sea, podemos decir entonces que ese queso es queso sancaleño. Es queso sancaleño. Ajá, es repartición aquí del asunto. Precisamente, te preguntaba eso, porque ustedes entonces trabajan con el ganado de lechero. Cuando nace un animalito, un ternerito, una ternerita, que algún día puede ser que llegue a ser una vaca, ¿cómo lo visualizan? Es como cuando un hijo de uno nace y uno dice, ¿cómo será, verdad? ¿Qué es lo que va a ser? Entonces, ese es el proceso más bonito de la crianza del ganado. Porque uno, uno, desde que nace, lo va desarrollando con todo el cariño y el cuidado del amor del mundo, hasta ya verlas adultas y verlas dar a luz. Y uno espera que vengan a dar mucha leche. En el caso del ganado criollo, uno lo que espera, y lo que mi abuelito y mi tío, que fue que se dedico a esto, ahora mi primo hermano, es, obviamente, que se den buena leche, pero más que nada la pintan los cachos del animal. Entonces, ahí se, hay esa diferencia. Pero uno lo que espera es que la vaca siempre sea sana y que se amansa y que dé un montón de leche. Bueno, para ustedes, las personas que saben sobre ganado, y yo sé que San Carlos es una muy ganadera, están entendiendo mucho el idioma de lo que nos está hablando Javier, ¿verdad? Por ejemplo, Javier, que uno siente una emoción diferente, pero que uno no tiene ganado, entonces uno se lo imagina casi como, no sé, como un cachorrito que va creciendo, como, no sé, ¿cómo se llama eso? Cuando uno tiene un animalito, hay nada más para diversión. Un joven, una mascota. Pero, una mascota, pero ustedes realmente es eso, o sea, nace el ganado y ya saben exactamente más o menos cuáles podrían ser las perspectivas y ahí van sobre eso. Este ganado de tu abuelito da buena leche. Sí, sí, sí. Cuando uno dice buena leche, ¿cuántas botellas son? Ellas pueden ganar en un promedio de 25 a 30 botellas de leche. Ok. Ellas, digamos, entre ganado y lechero, digamos que andan en un intermedio. Ok, Alex, Javier, podríamos hablar muchas cosas, pero bueno, no tenemos tanto tiempo y además, también vamos a conversar con Alex, hablemos un poquito de tu abuelo, casi como para irleando forma al asunto. El abuelo vivía muy satisfecho, muy feliz, él estaba totalmente realizado. Totalmente realizado. Él pasaba por aquí, en sus predios. Abuelitos, las personas que creo que dejan un legado, de ese tipo de personas que dejan una huella, imborrable, y hacía lo que le gustaba. Sí, yo también, porque él estaba con lágrimas, pero yo desde que llegué aquí, es una lagrimadera, porque, o sea, me recuerda a esa persona maravillosa, tan auténtico, tan entusiasta, tan señor, ¿verdad? Y los bueyes, que para él eso era... Y vos, el compañero, ahí iba el bueyero y iba el nieto. Iba el nieto. O sea, el nieto aprendió a enyugar y el nieto aprendió a todos. Desde los cinco años de edad, él me llevó a todos los desfiles. El abuelo, ¿el nieto tiene una yunta o no? El nieto no tiene yunta. Ah, no, 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 tenemos que ver cómo haces para que tengas la yunta. Sí, 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 sí. Pero sí, yo desde los cinco años de edad, siempre lo acompañé a él a todos lados. Claro. Tu gran amor. Sí. Sí, qué belleza. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Gracias a usted, doña. Sí. Ahora vamos a hablar con él. Aquí en La Peña, en Salsero, en esta finca hermosa de Don Félix Alpizar, que aquí fue donde él pasó sus mejores años, trajo la raza, esta criolla de ganado. Bueno, todo lleno de sentimientos y de todo. Y ahora que estábamos hablando con Javier y digo, este programa va a ser solo de lágrimas porque estamos totalmente conmocionados. Hablando de ese hombre maravilloso que fue Don Félix Alpizar, un caballero. De verdad, de esas que uno puede decir que son personas de palabra, de aquellos que se quitaban el gigote para sellar realmente sus compromisos. Entonces, ¿de qué está Alex? Alex es el heredero de este terreno, de este sueño, de este tesoro que le dejó Don Félix Alpizar. Y él continuó como su abuelo, criando el ganado y este es su trabajo en la actualidad. Joven, de verdad. Yo le dije, bueno, tiene 30 años, yo creo que tenía como 22, ¿no? No importa. Vamos a ponerle. Y ya tiene dos hijos, un niño y una niña y viene otro niñito en camino. O sea, son tres personas, tres personitas que ojalá puedan continuar con este amor y este trabajo. Vamos a ver, Alex. Usted y su primo, Javier, son realmente quienes han amado esta tradición del abuelo, es de la criar el ganado. Y usted, hijo único también, que dicho que continuó porque su papá también era un enamorado de esto. Sí, él, 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 digamos, de toda una vida trabajó con mi abuelo en esto. Él siempre tuvo claro que iba a conservar el ganado hasta donde él pudiera porque, porque mi abuelo se lo dijo montones de veces, que él sabía que él era el que lo iba a conservar. Y todavía momentos antes de que mi papá muriera, en el hospital, le hablemos, 10 minutos antes de morir, él fue una de las cosas que me dejó a mí. Igual yo lo vivo igual porque en sí el ganado para mí es una historia de no sé cuántos años, de una historia de, de un hombre, de un señor que, que él, mi papá decía que para hablar de mi abuelo había que la base de los dientes antes de hablar de él porque era una persona que había sido igual cuando mi abuelo, él iba a morir, él, como dos o tres días antes de morir, él me dijo que lo trajera a ver el ganado. Él vino y yo las vacas y me dijo esto es la vida mía, lo vi llorar al frente del ganado y dejarnos eso, que lo conserváramos. Mi papá murió e igual él 10 minutos antes de morir me dijo que ojalá que yo lo pudiera conservar. Yo crecí aquí, igual que Javier, nos criamos con el ganado desde pequeños, viendo las vacas, revolcones, patadas, de todo hubieron, pero nos criamos aquí con él y hasta el momento ya vamos en eso, en seguir conservando el ganado y para que de arriba ellos nos vean con orgullo lo que estamos haciendo, esa es la idea. Cuando uno, bueno, cuando habla de su abuelo, de verdad, como dice su papá, hay que lavarse los dientes porque era un hombre extraordinario, enamorado de este trabajo y un gran esfuerzo, es un aporte también a la patria, que estamos hablando de un ganado que al fin y al cabo en todo lo que es el comercio, etcétera, etcétera, lo que ha beneficiado al país. El comercio bien manejado nos sirve a todos, ¿verdad? Y él enamorado, como usted dice, de eso, además eso que cuando se le cuenta que su abuelita se paró allá en el centro, pocos días antes de morir, dijo cuídeme esto, entonces con más razón ese trabajo, usted ahora el encargado, esta es su vida, usted ahora tiene todo el ganado aquí concentrado, su papá antes lo tenía en otro lugar. Sí, él desarrollaba en Santa Rosa, pocosos, lo que era Novilla, de ternera de estete a Novilla, venía aquí a parir aquí, pero se desarrollaba allá. Cuando él murió, bueno, a mí se me complicaba, ya era mucho enredo para mí, porque tenía que estar aquí, tenía que estar allá, ya era más difícil, entonces todo vino a dar aquí, a la finca, ya aquí está todo, todo lo que es desarrollo, crianza, ordeño, todo está aquí. Estamos hablando que su papá falleció hace un año, o sea que usted está como también muy reciente en el asunto ese de administrar absolutamente todo. Estamos viendo los terneros, estamos viendo el color, totalmente ignorante yo del asunto de los colores, siempre lo vi como cafecito con manchas blancas o blanco con bachecitos de café. Vi también uno negrito ahí, el negrito es el único tuyo. ¿Qué hace un ternero ahí negrito? Porque no es normal en esta raza. No es normal y en realidad es difícil, se supone según la historia, a lo poco que uno, que uno, que le cuentan, porque se supone que cuando este ganado vino, él es originario de Inglaterra, y cuando vino aquí lo trajeron los españoles, pero venían diez vacas negras, pinto negro, que llamaba mi abuelo, y diez vacas pinto rojo, el cafecito que llama uno, un toro negro, un toro rojo. En realidad mi abuelo se enfocó mucho en lo rojo, por comercialización y todo, porque a la gente le gusta más el pinto rojo para yuntas, porque ese es el negocio, prácticamente hablemoslo así, que el negocio, además de hacer queso, nosotros son yuntas de bueyes para todo el país, aquí se van a Guanacaste, Punta Arenas, Cartago, Pérez de León, Heredia, a todo lado. Entonces ellos se enfocaron más en eso, pero sí, nace de una vez que otra uno negro, igual hubieron cruces que hubieron ahí con Holsten y eso, entonces de ahí viene también algo de genética, pero en realidad el criollo costarricense, como le llaman a don Julio Santa María, que es una institución en cuestiones de bobelleros, y eso, él dice que esto es una raza meramente tica y él se enfoca mucho en criollo costarricense. Su abuelo tuvo una yunta de estos negritos, ¿verdad? Estos de manchados con blanco, blanco con negro, o sea, eso es raro verlo, una yunta de ellos. Sí, sí, él tuvo una, pero igual él era más del cafecito, más que todo, pero sí tuvo una, pero igual la vendió y siempre le gustaron más el ternero bien pintado, a Tigradito, que decía él, de café. Ok, dices que ustedes de aquí, de aquí salen todas las yuntas para diferentes partes del país, y que hay varios bolleros, hay mucha gente que está esperando que nazcan los teneritos para poderse los llevar. Exactamente, aquí, digamos, yo tengo encargos montones, y en este momento se ha venido una época que han nacido puras hembras, entonces no hay, pero igual a mí me llaman, que si hay una yunta, viene gente de todo lado, y se venden para todo lado del país, se venden en todas las zonas, en Cartago, se venden mucho, los usan para trabajar, ellos dicen que para trabajar esta raza, por algo lo dirán, es la mejor, pero, para todo lado va. Oye, qué interesante, porque siempre se ha hablado de eso, de que se prefiere a las terneras, o en general en las fincas las hembras, a los machos, y aquí usted está diciendo que nazcan machos, y nacen puras hembras, pero en esas hembras, al fin y al cabo, usted también tiene ganado de leche, ellos también sirven como ganado de leche. Sí, nosotros aquí, aparte de las yuntas, el negocio es hacer queso, nosotros hacemos queso, y también ellas no es que son malisísimas, no, ellas tienen un promedio bueno de leche, en lo que es grasa, en lo que es grasa y sólidos, que llaman, anda igual o mejor que el jersey, entonces es una leche buena, da mucho rendimiento, para el queso da mucho rendimiento. ¿Dónde vende el queso usted? Nosotros se lo vendemos a un señor aquí, que lo vende en el mercado Heredia. Ajá, todo va para afuera, va para Heredia. Aquí toda la leche va para Heredia, aquí todo va para Heredia, el ganado va para todos los lugares, ustedes son así como internacionales. Exactamente. Interregionales. Bueno, otra cosa que le quería preguntar, y le había preguntado a su primo, que cuando nace un ternerito, una ternarita, ¿qué es lo que piensa usted? Para mí, digamos, ver un ternero ahí que nació, hay un montón de cosas, hay, si es macho, esperar que nazca la yunta, para dónde irá la yunta, quién se la irá a llevar, cómo irán a ser grandes, empezar a tal vez verlos algún día, ya en un desfile unos bueyes grandes, y saber que son de la finca, y además de todo, como le dije antes, es una historia tan grande, de noventa y no sé cuántos años, de que existe esta finca, y del ganado, entonces es historia, es recordar a mi abuelo, es recordar a mi papá, y es recordar los bolleros, tantas cosas, es una historia resumida en un animal ahí, pero es un orgullo para uno también, porque uno está tratando de conservar algo que para ellos fue mucho trabajo, para mi abuelo, para mi papá, y para todos los que trabajaron aquí, es un esfuerzo muy grande lograr mantener la raza, y más que todo también, sostener una tradición en Costa Rica, que son los bueyes, los bolleros en sí. Ok, como usted dice, la historia pasada, y ahora viene la historia del futuro, y es que sus hijos, inclusive hay uno que está por nacer también, ojalá también puedan seguir con esta herencia, y que usted también no va a la hora de morir, y usted sin morir les diga, esa es la herencia, tiene que cuidarla, ¿verdad? Sí, la idea, así fue mi abuelo, mi papá, yo vamos en el mismo, y mis hijos lo mismo, digamos, ellos ahora igual en desfiles, hay desfiles que vamos, vamos con terneros, y mis hijos ellos los pasan jalados, ellos andan terneritos pequeñitos, es más, mi hijo que iba con mi abuelo, con mi papá, con el abuelo de él, dijo, iba desde los 3, 4 años, ya él andaba, apenas era que se vía, y andaba con una yunta de terneros de 15 días, y ahí con él los pasaba jalados, y a él le gusta, él va a un desfile, y uno lo ve ahí sacando pecho con la yuntilla, y mi hija también, y ahora el bebé que viene, esperemos que lo mismo, y conservar, y la raza, que es tanta historia y tanto amor en una sola raza. Muchas gracias Alex, muchas gracias. Bueno, así que cuando uno va a un desfile de bolleros y ve las carretas, siempre piensa en Sarchí, ¿verdad? Piensa en los alfados, en la chavarría, etcétera, etcétera. Ahora cuando ustedes vean este ganado, ya saben de a dónde salió, ¿verdad? Que fue el esfuerzo de don Félix Alpizar hace muchísimos años, de sus hijos y de sus nietos, para conservar esta raza, y que la podamos disfrutar ahí, a través de las yuntas de bolleros. Amigos y amigas, muchas gracias por habernos acompañado en este programa, volvamos a lo nuestro, ya saben, la próxima semana estaremos en alguna otra parte de este, nuestro hermoso territorio nacional.